El programa del MAGA favoreció a más de 3.100 familias de distintas comunidades de San Francisco y San Andrés Petén con dotaciones de maíz fortificada Icta B7. A cada uno se les otorgó una bolsa de semilla fortificada en seguimiento a los ejes estratégicos de la cartera de agricultura relacionadas con la accesibilidad de alimentos y el fortalecimiento de la producción agrícola. Autoridades indicaron que esto permitirá a los agricultores tener mejores ciclos productivos y favorecer el rendimiento de sus parcelas. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.